En esta lección vamos a empezar a explicar un poco de la genética molecular y de lo que se denomina biotecnología. Sabéis que en la genética hay dos enfoques distintos, lo que se llama la genética clásica, que es la genética de Mendel, y la molecular que hace referencia a cuál es la sustancia química responsable de almacenar la información genética. Esta sustancia química sabemos que es el ADN. Primero, antes de explicar por qué el ADN alberga la información genética y exactamente qué quiere decir esto, hay que ver un poco, analizar un poco qué es químicamente el ADN. El ADN es una molécula orgánica. Eso significa que su base química o el elemento químico más importante que lo forma es el carbono. Y hay toda una familia muy grande de moléculas orgánicas cuya base química es el carbono y algunas de ellas son lo que se llaman las biomoléculas orgánicas, dentro de las cuales tenemos los azúcares, que también se llaman glúcidos, los lípidos, que también se llaman grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y el ADN es una de estas últimas, es un ácido nucleico. ADN realmente son las siglas de ácido desoxirribonucleico, que es una palabra muy compleja, que nos dice de qué está hecho el ADN. Eso lo veremos ahora enseguida. Y esta es la molécula responsable de albergar la información genética, de todas las características biológicas de un organismo, que son todo aquello que es observable y lo que no lo es observable. Observable sería, por ejemplo, el color de la semilla de un guisante. Y no observable sería cómo realiza cada una de las células de ese guisante algunas de las funciones de nutrición que tienen que llevar a cabo. Y este ADN, si estamos hablando de un organismo eucariota, como nosotros, lo encontramos siempre dentro del núcleo, formando una sustancia que se llama cromatina, que es una composición del ADN más unas proteínas que se asocian con él para permitir que ese ADN de eucariota sea más estable. Recordemos que cuando estudiamos una célula eucariota podemos analizar lo que se llama su ciclo de vida. Y en ese ciclo vital encontramos dos momentos distintos. La división celular, que es lo que se llama mitosis, y el resto de la vida de la célula, que transcurre entre que la célula aparece por una mitosis hasta que esta célula se divide a su vez por mitosis, y eso se le llama interfase. Cuando la célula no está en división, cuando está en interfase, la cromatina tiene un aspecto determinado. Y cuando se divide por mitosis, esa cromatina se condensa para formar esas estructuras que ya conocemos que se llaman cromosomas. Entonces, podríamos decir que son sinónimos, la única diferencia que hay es el grado de empaquetamiento que tiene el ADN, lo condensado que esté o no, y el momento en el cual está la célula, cuando está en división o cuando no lo está. Pero en cualquier caso estamos hablando de moléculas de ADN. Si hablamos de una célula de nuestra especie, una célula humana, cada célula tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, y cada cromosoma es una molécula de ADN. ¿De qué está hecho químicamente este ADN? Pues está formado por otras moléculas que se llaman nucleótidos. El ADN es una molécula muy grande, es lo que se llama una macromolécula, o un polímero, que es lo mismo. Las moléculas poliméricas están hechas de otras más pequeñas que se llaman monómeros. En este caso, el ADN es un polímero de nucleótidos. Y cada nucleótido, a su vez, está hecho de tres partes, de tres piezas. Una molécula que lleva fósforo, que se llama ácido fosfórico. Una molécula de azúcar, que se llama desoxirribosa, y de ahí viene el nombre de ácido desoxirribo. Y otra molécula que es una base nitrogenada, que es lo que más nos importa a nosotros. Esas bases nitrogenadas se llaman así porque tienen nitrógeno. Y hay cuatro distintas, que se llaman adenina, guanina, citosina y timina. Y se suelen nombrar realmente por sus iniciales, que son A, G, C y T. De toda la composición del nucleótido, lo que más nos interesa ahora mismo a nosotros es esto de las bases nitrogenadas, porque luego veremos la importancia que tiene. Esto es una imagen de un único nucleótido, como está constituido. Y vemos el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada, que aquí aparecen las cuatro que puede haber. Adenina, citosina, guanina, timina. Esta puede ser una de las cuatro posibles. En esta imagen ya nos introduce también la otra molécula que pertenece a los ácidos nucleóricos, que se llama ARN. Después hablaremos de ella. Si ADN significa ácido desoxirribonucleico, ARN significa ácido ribonucleico. Vamos a fijarnos que aquí, donde pone pentosa, que es esto de aquí, el azúcar, en el ADN hay una que se llama desoxirribosa y en el ARN hay una que se llama ribosa. Son muy parecidas entre sí. La diferencia que hay entre ellas es que esta, la desoxirribosa, le falta un oxígeno que la ribosa sí tiene. Por eso se llama desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas, fijaos que hay tres que coinciden, que son la adenina, la guanina y la citosina, y hay una que cambia entre el ADN y el ARN. El ADN tiene timina y el ARN tiene uracil. Por lo demás, son muy similares. Cuando se habla del ADN, se suele hacer referencia siempre a tres aspectos de él. Lo primero, la función. La función del ADN, ya está dicho, es almacenar la información genética. Lo segundo, su composición química, que acabamos de describir. Está hecho de nucleótidos que llevan desoxirribosa y bases nitrogenadas que son AT, C y G, adenina timina, citosina y bonina. Y por último, se hace referencia a su estructura. La estructura del ADN es cómo están constituidos en el espacio esos nucleótidos que lo forman. Una molécula del ADN tiene miles y miles y miles de nucleótidos que se conectan unos con otros, se enlazan unos con otros, formando hebras. Y la molécula del ADN es muy famosa porque está formada por una doble cadena de nucleótidos que forman una hélice doble, una espiral doble, que tiene un eje común vertical, imaginario, alrededor del cual se enroscan las dos hebras. Las hebras, cada una de ellas es independiente, pero están emparejadas entre sí. De manera que, si yo tengo una hebra en la cual el nucleótido que está presente es adenina, la hebra de enfrente se va a colocar un nucleótido que es timina. Si tengo guanina, el nucleótido de enfrente va a ser citosina. Si tengo timina, el que hay enfrente se llama adenina. Y el que si tengo citosina, el que hay enfrente es guanina. Es decir, el emparejamiento de las bases que se dice que son complementares entre sí es A con T, G con C. Si en una hebra tengo adenina, enfrente timina y viceversa. Si en una hebra tengo guanina, enfrente citosina y viceversa. Y este sería el aspecto que tiene una molécula del ADN. Aquí, sin representar la doble hélice, simplemente para que veamos el emparejamiento de las bases. Y aquí, la estructura de la doble hélice del ADN, que, como decimos, es muy famosa, todo el mundo la conoce. Y de hecho, es el símbolo que se utiliza para representar la ciencia de la biología, porque es la molécula que alberga la información genética y, por lo tanto, la que rige todos los procesos biológicos, desde el funcionamiento de una célula al comportamiento de un organismo. ¡Gracias! ¡Gracias!